La buena salud es mi primera prioridad. Por eso despierto cada día a una rutina sana y sabrosa que me mantiene en forma. El pan multigrano del Publix Bakery es una excelente fuente de granos enteros naturales, incluyendo avena y trigo, mis favoritos. Y es horneado fresco todos los días por manos expertas y dedicadas. Aunque yo me esmero en cuidarme, me encanta saber que Publix se esmera también. Publix, donde comprar es un placer.